Bueno, en este momento estamos en Barrio de Las Palmas, por calle Tarrogo Ross, con la familia Mesa. Bueno, queremos que nos cuente por qué, probablemente, han sufrido, ¿no?, hurtos, robos en sus propiedades, ¿cierto? Sí, sí, buenas tardes, sí, nosotros hemos sufrido robo en el día de ayer. A la mañana nos levantamos y nos faltaban dos ovejas, y justamente, o sea, nos sentimos mal, porque son ovejas que están preñadas, y encontramos la carneada en un sitio más allá, y los bebés muertos todos adentro de las ovejas. No, sí, claro. Sí, y nosotros ya, o sea, hicimos la denuncia, vino la policía, pero nosotros queremos que sigan investigando, porque no es la primera vez que pasa. Hace como 40 días, más o menos atrás, nosotros tuvimos otra vez que nos habían robado dos ovejas, y ahora otra vez volvimos a tener la misma escena de que nos robaron dos ovejas. Más o menos, podés imaginarte por dónde entraron, cómo hicieron, ya que, dónde encontraron también, ¿no?, a los animales faenados, digamos. Sí, si usted me acompaña, yo le muestro por dónde entraron, por allá atrás. Rompieron una reja que pusimos, y entraron, y bueno, la policía vino a tomar foto, y se llevó una alpargata. Ah, que dejó a uno de los... Que dejó la persona, precisamente... Imagino que ha sido más de una persona, quise. Más de una persona, sí, se veían las huellas, que era más de una persona que entró a robar. Y por la escena que se vio, es la misma persona que estuvo en el robo anterior, por las huellas que dejaron. Y bueno, ahora es como que la policía trabajó, porque la otra vez no vinieron, no sacaron fotos, no hicieron nada. Y bueno, ahora sí, vinieron. ¿Dónde encontraste parte de...? Esto es donde ahí, esa reja, es donde arrancaron, estaba tirada. Vemos esa parrilla que estaba ahí, enganchada también, tirada, en el suelo. Y una alpargata ahí. ¿Acá en la alpargata? Sí, y unas huellas que ahora ya se ven borrosas, que ayer la policía la tomó fresquita, que es que va para allá. Incluso allá vemos un poco de lana de ovejas frescas, que atravesaron para allá al campo, y la carneada se dio en aquel lugar donde se ven los árboles. Ahí, encontramos las ovejas muertas, las dos ovejas muertas. Un vecino nos avisó que había cuero fresco y fuimos y eran las nuestras. Qué cosa, Chiché. Sí. Y sobre todo, no tienes cuenta, estaban preñadas, o sea... Estaban preñadas, sí, sí. Una estaba preñada y la otra, vemos el corderito ese que bala, es el que quedó sin mamá. Sí. Y bueno, yo precisamente lo que pido es que la policía investigue, porque esto no puede suceder. ¿Vecinos aquí también, no sé si han sufrido algún tipo de robo o hurto? Sí, sí, han sufrido. La otra vez cuando nos robaron a nosotros dos ovejas, ellos habían sufrido robo de chancho. Habían robado lechones y bueno, quedó así nada más, pero no puede quedar siempre en la misma. O sea, lo único que yo pido es que sigan investigando, que sigan viendo, porque uno por ahí ya más o menos acá en el barrio es chiquito y nos conocemos todos y por ahí surgen los comentarios de que el fulano es, nosotros incluso dimos nombre a la policía y nos gustaría que se investiguen esas personas que dimos nombre. ¿Vos tenés el nombre de algunos sospechosos que considerás que puede haber sido? Sí, sí, efectivamente, que es el de ahora y el anterior también, por la misma similitud que tienen los hechos, esa misma persona, sí, sí. Y nosotros dimos datos de esa persona y bueno, queremos que la policía investigue. Perfecto. Muchísimas gracias.